Este lunes se confirmó una gran pérdida para el periodismo chaqueño. Miguel Ángel Fernández a sus 77 años murió tras sufrir un infarto. Habiendo iniciado su camino aún de adolescente, forjó un camino intachable y un legado indiscutible, llegando a ser director por cuatro décadas de una de las mayores prensas gráficas de la región, Diario Norte. En horas de la siesta en el cementerio privado Monte Alto se realizó el entierro del periodista. El velatorio contó con el acompañamiento de sus familiares, amigos y autoridades provinciales, en conjunto con el gobernador Jorge Milton Capitanich, quienes manifestaron su cariño ante la pérdida física de uno de los emblemas del periodismo de la provincia del Chaco. Él era todo mi vida, lamentablemente, no sé, no te puedo explicar lo que se le fue. Yo con él aprendí todo, todo. No hay una cosa que no haya aprendido y sobre todo aprendí algo que siempre él me enseñó y que creo que es un legado que nos dejó a todos los compañeros del diario que a lo que se dice con lo que se escribe o lo que se dice con la palabra hay que sostenerlo con la mirada. Fue defensor de la vida, de la familia, del amor y del periodismo como más que cualquier cosa. Lo entrevisté dos veces para el diario, una vez con la digital, una pelea que él siempre tuvo con la gente en digital, y para la feria del libro donde presentaba dos libros y después también tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio, cuando hacíamos radio en Radio Provincia, así que me pude dar ese lujo de entrevistarlo. Si estamos dando esto no es para dar lástima, sino porque es la forma en que él nos enseñó y que los medios de comunicación son nuestra vida. Yo lo amo y agradecerle eternamente a todos. Yo lo amo y agradecerle eternamente a todos.